He hecho una presentación empezando un poco por la historia, hacer un poco un breve recorrido histórico de lo que es la terapia asistida por perros y los primeros usos terapéuticos que se le dieron a los animales. Y bueno, luego explicar un poquito qué se está haciendo actualmente en España y en el extranjero con este tema del apoyo del perro en las intervenciones. Y por último, pues bueno, miraremos a ver cómo podemos encajar todo esto con nuestro programa de desarrollo de la inteligencia emocional para los menores tutelados. Entonces, bueno, pues empezando por la historia, en la antigua Grecia ya se dan pasillos a caballo a las personas con enfermedades incurables para levantar su autoestima. Y bueno, también encontramos una pintura en China que data de 1250 a.C. donde se ilustra el perro como guía para personas con discapacidad visual. Y bueno, también pues a mí cuando leo esto siempre me hace reflexionar un poco, ¿no? Es decir, que pensar que ya se usaba muchos siglos antes de que la psicología existiese, ¿no? Como ciencia ya usaba a los animales, ¿no? Para, pues bueno, para objetivos terapéuticos. Entonces, es a mediados del siglo XIX cuando los animales empiezan a verse como un agente socializador y el médico y pensador inglés Locke ya sugiere, y bueno, más que sugiere, dice que los niños deberían tener un perro, una ardilla, pájaros o algún animal. Entonces, este John Locke está considerado como uno de los primeros empiristas británicos y su teoría de la mente es frecuentemente citada como el origen de los conceptos, bueno, de la concepción moderna del yo y de la identidad. Fue el primero en definir el yo como una continuidad de la conciencia y postuló que al nacer la mente es una pizarra en blanco y que el conocimiento se determina por la percepción sensorial. A partir de ese momento empiezan a promoverse las primeras teorías sobre el uso terapéutico de los animales y éstas sostienen que los animales promueven calma, relajación y tranquilidad entre los enfermos mentales con los que se relacionan. Posteriormente, a finales del siglo XVIII, en 1796, se registra la utilización de animales de compañía como terapeutas en el asilo de George Retreat en Inglaterra. El psiquiatra William Tuch intuyó que los animales como conejos, aves, perros, etc., podían proporcionar autocontrol y valores humanos entre los residentes enfermos. Entonces, a la izquierda vemos un dibujo de cómo era y a la derecha, en la actualidad, una fotografía del George Retreat que todavía sigue funcionando como hospital psiquiátrico y es una organización caritativa sin ánimo de lucro. Entonces, se inauguró en 1796 por la comunidad cuáquera para reivindicar el trato inhumano que se les daba a los enfermos mentales. En aquella época, los enfermos mentales recibían una serie de prácticas médicas que estaban basadas en el dolor, el terror y la brutalidad. Entre ellas se encontraban las purgas debilitantes, la formación de ampollas, los ataban con esposas. Entonces, en este centro prohibieron todo este tipo de prácticas y, bueno, realmente fue un modelo que empezaron a seguir en muchas partes. Sí, algo también curioso es que, bueno, los cuáqueros sostenían que la humanidad y la luz interior de una persona nunca podía ser extinguida. Y, bueno, actualmente sigue teniendo bastante vinculación el George Retreat con la comunidad cuáquera. Bueno, pues a finales del siglo XVIII encontramos las primeras noticias recogidas sobre la utilización de animales como complemento de la intervención dentro del ámbito de la salud mental y se comienza a usar el término de terapia. Entonces, Freud ya de alguna manera hacía lo que actualmente están haciendo algunos psicólogos. Él creía que el lugar donde se ubicaba su perro, Joe Fee, podía ayudarle a determinar el carácter del paciente, su estado mental y su nivel de tensión. También decía que la presencia del perro durante las sesiones tenía un efecto calmante entre los pacientes, especialmente entre los niños. Y, bueno, un poco es lo que hoy se está haciendo también con el perro. Creando un ambiente un poco más informal durante las sesiones y, bueno, pues ayuda a relajar al usuario. Se utiliza como un canal de comunicación entre usuario y terapeuta. Y, bueno, actualmente, y esto lo iremos viendo a lo largo de la presentación, también existe una tendencia que es que desde el ámbito de la educación canina ha empezado a hacer muchas intervenciones. Y, entonces, pues se le da como mucho más peso al perro. Y, bueno, realmente los psicólogos lo que buscamos es que el perro no tenga tanto peso en la intervención, sino apoyarnos en las técnicas que conocemos y que el perro simplemente sea una herramienta, pues, facilitadora. ¿Vale? Entonces, sí, bueno, esto básicamente era lo que había que decir de aquí. En 1944, la Cruz Roja estadounidense incluye animales de compañía en su programa para tratar el estrés postraumático de los pilotos de las fuerzas aéreas de la Segunda Guerra Mundial. En 1947, el doctor Samuel Ross fundó el Green Chimneys. Es una granja cerca de Nueva York destinada a la reeducación de niños y jóvenes con trastornos de comportamiento mediante el trabajo con animales. Actualmente, bueno, está en funcionamiento. Es uno de los centros más importantes que hay en el mundo que se dedican a la terapia asistida por animales. Está destinada a maximizar el potencial de niños y jóvenes a nivel académico, social y emocional y se sigue utilizando la figura de los animales como elemento terapéutico. Entonces, pues, bueno, tienen varios programas muy potentes. Uno de ellos está destinado a la educación especial. Pues, bueno, se dirige a estudiantes que no han tenido éxito en el entorno educativo convencional y a los estudiantes siempre se les incluyen programas terapéuticos de apoyo académico, conductual y emocional. También ofrecen programas terapéuticos residenciales dirigidos a estudiantes con problemas sociales, emocionales, de aprendizaje y de comportamiento. Y, bueno, pues se abordan desórdenes de ansiedad, déficit de atención con y sin hiperactividad, trastornos del espectro autrista, desorden bipolar, control de impulso, desórdenes del ánimo, trastornos de estrés por traumático y rechazo a la escuela, fobia y rechazo a la escuela. También tienen un centro que se denomina Granja y Vida Silvestre que sirve como complemento a las enseñanzas del aula y del resto de actividades. Y estas actividades siempre giran en torno a la naturaleza de los perros y se centran en el desarrollo de la confianza, la autoestima, la empatía, la regulación emocional y la responsabilidad de los chicos. Y, por último, el programa que creo yo que, bueno, a mí personalmente es el que más me gusta, ¿no?, o me interesa mucho este programa, programa de interacción con el perro. Ellos lo que hacen es que recogen a perros que han sido abandonados y entonces los chicos que hay allí forman a estos perros y los preparan para poderlos poner en adopción, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es, bueno, trabajo en equipo, fomentar la responsabilidad y, bueno, como siempre en las intervenciones, subir la autoestima, ¿no?, una mejora de la autoestima e incluso del autoconcepto. Los chicos cuando están preparando a los perros pasan de recibir un servicio, que están recibiendo siempre el servicio en la institución, a ser ellos los que ofrecen este servicio, ¿no?, preparando a los perros. Y, bueno, esto es una cosa que siempre o es muy frecuente en diferentes ámbitos que los usuarios reporten, ¿no?, que cuando intervienen en las terapias o en las actividades tienen la oportunidad de hacer algo para el perro, ¿no? Y esto, pues, siempre mejora la autoestima y el autoconcepto de las personas que participan en la terapia. En 1953, el terapeuta infantil Boris Levinson introduce la figura del perro en la práctica de la psicología clínica. Y, bueno, es a partir de entonces cuando empieza a desarrollarse lo que conocemos hoy en día como terapia asistida por perros o por animales, ¿no? Levinson descubre de forma casual los efectos terapéuticos del perro. Observa una reacción muy positiva por parte de un paciente ante la presencia de su perro Jingles, ya que le ayuda a tranquilizarse, comunicarse y expresar mejor las emociones. Levinson estaba en su consulta y recibe inesperadamente a un chico con su madre, era un paciente con graves problemas de retraimiento social, creo que era bautista este chico. Y entonces, mientras Levinson estaba saludando a la madre, el perro fue a saludar al chico y automáticamente se creó un vínculo entre el perro y el niño, que Levinson aprovechó para que el niño se abriese y pudiese expresar mucho mejor las emociones de lo que lo hacía cuando no estaba el perro. Entonces, pues a partir de ahí consiguió establecer una alianza terapéutica mucho más poderosa con el niño y según él esto contribuyó a que el tratamiento fuese mucho más exitoso. Al ver esta reacción tan positiva decidió incluir durante las sesiones, durante todo el tratamiento, la presencia del perro. Y bueno, a partir de ahí decidió estudiar, incluirlo con más pacientes a su perro y bueno, pues entonces se realizó diversos estudios y podemos decir que se originaron, surgieron a partir de ahí las primeras bases de lo que hoy conocemos como la terapia asistida por perros y por animales. Entonces, bueno, les he dicho, si ya lo hemos comentado esto, impulsó al psiquiatra llevar a cabo una amplia investigación que estableció las primeras bases de las terapias asistidas y Levinson recoge toda su experiencia profesional con Jingles en su libro Psicoterapia Infantil y describe el tratamiento de varios niños con trastornos psicológicos con la ayuda de su perro. En su obra afirma que la presencia de un perro durante las intervenciones favorece la comunicación, especialmente con niños con problemas emocionales, dificultades del comportamiento, inhibición verbal o mutismo, tendencias obsesivo-compulsivas y autismo. A partir de este momento, el estudio de los beneficios asociados a las terapias asistidas por animales adquiere relevancia y empiezan a surgir investigaciones al respecto. Ahora he puesto aquí un vídeo de un niño con autismo, trastorno al respecto autista. Se ve como un terapeuta tiene dificultades para enseñarle a usar las tijeras y entonces se ve en el vídeo como a través del perro logran enseñarle a utilizar las tijeras y luego lo mejor de todo esto para mí es que generalizan el aprendizaje que se ha hecho a través del perro ya a otras situaciones y el niño acaba cortando el papel con una actitud muy diferente de la que se ve al principio. ¿El caso es tuyo? ¿Eh? No, 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 es en YouTube. Por cierto, está en inglés. No sé si... Tú eres muy buena en inglés, oye, por ahí. Yo os puedo traducir también, pero sí hay alguien que sepa más que yo, seguramente. Bueno, yo traducido, yo te voy a decir, si queda alguna frase suelta, quien logra entender. Bueno, yo entiendo que dice que va a mejorar las habilidades sociales con su chico. Y enseñarle a usar las tijeras. Bueno, no entiendo que voy a lo que dice, pero es fácil ver como el niño está poniendo mucha resistencia. Está trabajando con el terapeuta ocupacional. Audrey came up with the idea of bringing in dog trains that Zachary could cut. The first time Audrey models tree cutting to Zachary. Le dice que, dice que ahora tiene la idea de cortar los premios con al perro. Dice que en dos semanas consigue lo que hace mucho tiempo no había conseguido, ¿no? Durante lo que varios meses no había conseguido. El chico está contento. Dice que se ve la joya en su face as he feeds Henry treats. We tested out this motivation theory by having Zachary cut dog treats and then immediately hand him a piece of paper to have him cut. Notice how right after cutting the dog treats, when he sees the piece of paper, he acts as if he has no idea what to do with the scissors. Madre, no tiene idea de hacer las tijeras cuando ve la pieza de papel. Even after the therapist's model how to do it, Zachary still acts unmotivated. Then we give him a dog treat to cut. He puts up the scissors and puts his fingers in the hole without any trouble. During post-testing, Zachary surprised us all. When handed a piece of paper and scissors, Zach cut without any problem and without any help from the therapists. Let's get through it. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hemos visto cómo enseñar habilidades sociales o de la vida cotidiana Bueno, pues volviendo a la presentación ¿Auge y situación actual de las terapias asistidas por animales? Pues bueno, son muchos los centros del ámbito de la salud y del ámbito educativo que actualmente se interesan por las intervenciones asistidas con animales dado que estas ofrecen grandes ventajas favorecen la implicación de los usuarios y promueven mejoras muy importantes en las funciones físicas, sociales, emocionales y cognitivas También he puesto un video aquí que me parece bastante interesante es sobre demencia y bueno, el tratamiento en demencia gira alrededor de tres ejes que sería estimular las capacidades motrices estimular las capacidades cognitivas y emocionales y después estimulación social también y bueno, pues lo que la estimulación social y estimulación tanto emocional como cognitiva siempre nos encontramos en los diferentes ámbitos donde actuamos con los perros que son ejes centrales de las intervenciones bienvenido a la guía para usuarios del consultorio todo sobre la esquizofrenia salta el anuncio, salta para empezar abre tu navegador de internet y accede a la página web a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quieres aceptar que siguiera grande? vale bueno, los animales son parte de nuestra familia además pueden ser utilizados para tratar el Alzheimer y la demencia es un centro especializado en demencia, Alzheimer y demencia vale, dice que la terapia asistida por animales ayuda en tres rangos son tres vamos a decir ejes que no me sale otra palabra pero bueno, aún ha dicho que era el emocional es una manera divertida de hacer funcionar sus músculos bueno, encontrar respuestas emocionales y físicas importantes y el estado emocional y mental pues también dice que mejora a través de estas intervenciones incluso con pacientes muy avanzados y elena 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo creo que el psicólogo que se dedica a la terapia asistida con animales es algo muy vocacional porque si nos ponemos a pensar en algún psicólogo que tiene una consulta por ejemplo que por la mañana puede perfectamente puedes pasar dos, tres visitas, cuatro incluso y por la tarde otra vez lo mismo, dos, tres, cuatro, tal como está enfocado hoy en día la terapia asistida con animales en España es el psicólogo que se está desplazando a los centros. Con lo cual tienes tiempo para ir a los centros, con lo cual tienes tiempo para ir a los centros, con lo cual tienes tiempo para ir a un centro cada mañana y un centro cada tarde porque entre el desplazamiento y la intervención no te da tiempo hacer dos intervenciones en dos sitios diferentes a no ser que estén uno al lado de otro, con lo cual tal como está ahora mismo enfocado es muy vocacional. Cierto es que por ejemplo, Nayib me comentaste que se estaba aplicando la TREC también. Ah, sí, la TREC también está utilizando. Y entonces esto cómo lo hacen, a nivel grupal, en centros o... Solo lo mencionaron. Solo lo mencionaron. Vale, porque a mí personalmente me gustaría un poco caminar hacia donde estaba Freud, ¿no? Que era que estaba él en su casa, bueno en su consulta con el perro y entonces pues bueno los pacientes venían y realmente el perro habéis visto que hacía poco, ¿no? Estaba ahí y era como un facilitador, un elemento de apoyo y ya está, ¿no? Porque una animada se puede estresar mucho, ¿no? El hecho de que tú tengas el animal a hacer cosas para que el protagonista sea el animal durante todo el día... Claro, te puede hacer una intervención en una mañana, dos o mucho, pero no puedes hacerle cuatro porque es que lo vas a... Es un abuso. Lo vas a accesar y sí, sí, claro, claro. Bueno... Entonces, a nivel de fundaciones, la más importante que tenemos en España es la Fundación Affinity. Se creó, se fundó en 1987 con el nombre de Fundación Purina para promover el papel de los animales de compañía en la sociedad. Y llevaron a cabo campañas antiabandono muy conocidas. Supongo que casi todos habréis visto el mítico cartel este de él no lo haría, ¿no? Él nunca lo haría, no lo abandones. Y luego, pues bueno, pasaron a llamarse Fundación Affinity y han sido un importante apoyo para implantar programas de terapia asistida con animales y han colaborado en varias ocasiones con la Asociación Española de Psiquiatría. Han participado en muchos estudios para validar los beneficios que aportan los animales durante las intervenciones. Luego, como... Disculpa, Manuel, ¿sabes que ellos están en la Autónoma, no? En un programa de doctorado. Sí, 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 la verdad es que están metidos en casi todos lados, sí. No conozco muy bien qué están haciendo en la Autónoma, pero bueno, sé de varios estudios que han hecho. De hecho, luego comentaremos uno. Sí. Luego, Fundación Bocalani. También es una organización bastante potente española que tiene proyección internacional y se dedica a la integración de personas con discapacidades a través del perro de asistencia y de terapia asistida con animales. Forman adistadores caninos, pero estos adistadores están formados para el ámbito del perro de asistencia. La diferencia entre el perro de terapia y el de asistencia es que el perro de terapia hace una intervención y se lo llevan, y el perro de asistencia convive con el usuario, está 24 horas con el usuario. Entonces, normalmente los perros de asistencia se utilizan no tanto para dar apoyo emocional, sino para apoyo físico, por ejemplo, pues los perros para invidentes, para guiar, o gente que tiene discapacidad de movilidad, pues para que les ayuden incluso a vestirse, a desvestirse, a recogerles cosas. Esta sería la diferencia más importante. Aunque claro, también ofrecen apoyo emocional, ¿no? El perro de asistencia. Y una consulta, Manuel. ¿Están con el tema de la acreditación? ¿Ustedes también o no? Para evitar el intrusismo con los otros profesionales, ¿ahora hay algún tipo de exigencia? Bueno, regulada no. De regulado no hay nada. Están los de FETAC y los de Lincoln en Madrid, pero son empresas privadas que se dedican a formar a profesionales, y entonces han inventado dos títulos, pero que no son oficiales, no están arreglados. Uno es el de técnico en terapia asistida por animales, que esto ahora hay muchísimos, que realmente son adiestradores que saben preparar al perro para las intervenciones, y que deberían trabajar guiados de la mano de un profesional del ámbito de la salud, ¿vale? Y luego hay el título de experto en terapia asistida con animales, que es un profesional del ámbito de la salud, que puede ser un fisioterapeuta, un psicólogo, un médico, que se especializa en saber desarrollar programas. ¿Dónde? Estos, pues, a ver, son títulos que dan empresas privadas, pero no son títulos arreglados. ¿No hay un postgrado en máster? Hay máster de terapia asistida por perros. ¿En Blancarna, me parece? ¿En Ramón Llull? En Ramón Llull creo que... ¿En Ramón Llull? ¿O en ICER? ¿ICER? ¿ICER, ¿no? Claro. Y luego los de Sevilla, la Universidad de Sevilla también hacen un máster, sí. Pero no es arreglado. O sea... No es arreglado, ¿verdad? No hay nada arreglado. Son títulos no arreglados. Son títulos no arreglados. Como te puedes sacar en una empresa privada, ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, pues, estudio de la Fundación Affinity Niños y Animales 2015. Este estudio forma parte de la campaña Juntos Podemos Crecer Mejor y coincide con varias investigaciones internacionales que manifiestan que los niños tienen atracción natural por los animales y se sienten reconfortados por su presencia. ¿Vale? Entonces, supongo que he puesto un vídeo que podemos ver algunos de los motivos que justifican la incursión de un perro durante las intervenciones. ¡Gracias! 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 Bueno, pues el vinculo poderoso… ¿Los beneficios de las intervenciones resistidas por animales? Bueno, hemos visto un poco, ¿no? Hay un resumen que nos puede aportar. Entonces, alto nivel de implicación y de motivación, atención y compromiso por parte de los usuarios, sean del ámbito que sean, ¿vale? Luego, catalizador social también. Mejorar aspectos emocionales como la empatía, autoestima, autoconcepto. Aligeran el sentimiento de soledad y la depresión y hacen disminuir la presión arterial, ¿vale? Entonces, la mayor parte de los estudios que podemos encontrar en la red coinciden en esto que acabamos de comentar, pero también coinciden en que hay muy pocos estudios realizados hasta la fecha o que los estudios que hay, pues bueno, comparten limitaciones metodológicas. La mayoría de estudios que encontramos en la red son muestras experimentales de 15 sujetos, 4. Yo hice uno con 4 en mi práctico en la universidad. Seguro de lo que se puede hacer, ¿no? Y, bueno, pues coinciden en que se deberían, todos los estudios coinciden en que se deberían hacer, pues estudios con mayor muestra y con estas limitaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, dado el gran interés que se están levantando en este ámbito, también coinciden en que es importante realizar más estudios con más rigor metodológico para fortalecer las evidencias encontradas hasta el momento. Bueno, esperemos que nuestro estudio aporte luz a esta carencia, ¿no? Y entonces, beneficios de las terapias asistidas por perros, la educación asistida por perros y las actividades asistidas por perros, ¿vale? Según Muñoz y Coles. Los beneficios físicos, mejora de habilidades motoras, es que cuando interviene el perro vemos que se esfuerzan más los usuarios que cuando no intervienen, normalmente, por ejemplo, si tienen que ponerle algo al perro se van a esforzar normalmente más que si se lo tienen que poner ellos mismos. Entonces, para estimular capacidades psicomotrices, pues es una buena herramienta facilitadora. Mejora del equilibrio, incremento del ejercicio físico, fomenta la salud cardiovascular, mejora el tono muscular y estimula sensorialmente. Los beneficios psíquicos, mejora las interacciones verbales, la cantidad y la calidad. Veíamos el ejemplo en el vídeo del señor con demencia, que hablaba de manera y se entendía mejor cuando estaba el perro, en presencia del perro. Mejora la atención, la concentración y la memoria. Esto, pues, también, bueno, yo lo he observado claramente, trabajando con niños con hiperactividad, con trastornos del comportamiento y también con demencias, mejora muchísimo la atención y la concentración. Regula el comportamiento, los usuarios también. Reduce la ansiedad y la depresión e incrementa la autoestima. En cuanto a los beneficios sociales, garantiza posibilidades de ocio, reduce la soledad, facilita y proporciona actividades grupales, incrementa las relaciones interpersonales, incluso fuera de después de las intervenciones también, si consigue este efecto. Saneamiento de la vida familiar en los centros, facilita la convivencia en diferentes contextos sociales, estimula el diálogo, favorece el desarrollo de la inteligencia emocional y mejora la empanía. Y en cuanto a beneficios curriculares, incrementa el vocabulario, fomenta el aprendizaje y uso de nuevos términos asociados al animal, a su contexto y a la propia actividad que estamos desarrollando, mejora la interiorización de nuevos conceptos abstractos y numéricos, favorece el aprendizaje de nociones espaciotemporales, permite situaciones de estimulación multisensorial y aumenta la motivación. Bueno, ahora os voy a pasar un vídeo de los testimonios de los educadores de Can Carreras en una intervención, bueno, en varias intervenciones que hice durante mi segundo práctico en la universidad. Can Carreras es un centro ocupacional para discapacidad intelectual y bueno, entonces agrupamos a los usuarios, la condición que me puso la directora es que todos los usuarios tenían que participar por igual, entonces eran 56 usuarios y como siempre había limitaciones metodológicas, así que bueno, lo que hice fue diseñar tres actividades diferentes y adaptadas a tres grupos, a tres niveles de discapacidad, ¿no? Uno que era severa, otra que era menos severa y luego discapacidad leve, ¿no? Y entonces, pues bueno, en este vídeo los educadores comentan qué beneficios y qué cambios se observaron durante las intervenciones. Creo que nos interesa empezar en el segundo, doce, aquí. Vale, aumento de la motivación. Uf, no se oye. Uf, no se oye. ¿Oís algo? ¿Oís algo? ¿Es un poco de la motivación? ¿Es un poco de la motivación? ¿Es un poco de la motivación? A ver. ¿Está topo? Está topo. Bueno. Tú nos traduces. Vale, sí, sí. Los chicos se iban más predispuestos a la actividad y participaban más, incluso chicos que hay que forzarlos a hacer cosas, no había que forzarlos. Ellos mismos tenían que colaborar. Se les decía que hicieran algo y enseguida lo hacían. Cuando normalmente un ejercicio que implica levantarse de la silla para ir a coger algo no lo vienen a hacer. Bueno, hacíamos un ejercicio que era sacarle cosas de una mochila a la perra, collares, correas, para que se lo pusieran, con el objetivo de que aprendiesen a manejar, por ejemplo, una hebilla. Yo me di cuenta que chicos con una deficiencia, podremos decir, media, que no era muy severa, no sabían desarrollar funciones cotidianas como atarse unos zapatos o ponerse el cinturón. Y ellos tenían capacidad, pero nadie había perdido, no perdido, pero invertido tiempo en ello. Y yo vi que a través del perro podíamos conseguirlo de una manera relativamente fácil. Primero poniéndole el collar con hebilla al perro y luego enseñándoles a ellos a ponerse su hebilla, así haciendo un lazo con el perro, etc. Y bueno, uno de los grupos, pues una de las actividades las dediqué a esto, ¿no? A desarrollar habilidades que pudiesen utilizar en la vida diaria. El grupo que era con retraso más severo, ahí lo que hice fue un poco basarme en la estimulación basal y que tuviesen ellos sensaciones positivas y percepción de sí mismos y del entorno. Y bueno, la verdad fue curioso porque este grupo, los veías a muchos de los usuarios que estaban como muy aislados, pero en cambio al cabo de una semana volvías con el perro y te recordaban perfectamente lo que habían hecho y querían interaccionar y bueno, aumento de la felicidad, ¿no? O sea que contribuía y la verdad que era bastante conmovedor a que estuviesen contentos cuando realmente los veías que en el desarrollo del día tenían como muy poca estimulación, ¿no? Y muy poco cambio a nivel emocional. El tercer grupo que era con una discapacidad leve, lo que hice fue un taller de manejo de emociones y reestructuración cognitiva, que ahí me metí un poco en un jardín con alguno porque luego no tenía capacidad para reestructurar y nos liamos un poco con alguno, pero en líneas generales fue todo un éxito. Bueno, dice que era sorprendente que querían estar atentos, ¿no? Los chicos. Vale, dice que a un chico que cada cinco minutos le tenían que dar un estímulo para que se concentre en la actividad, ahí aguantaba las sesiones de aproximadamente una hora concentrado. O sea que el cambio a nivel atencional es tremendo. También estaba muy atento este mismo usuario cuando los demás hacían la actividad corona, no solo cuando él interaccionaba con la perra, sino cuando sus compañeros interaccionaban. Y después hubo separado una persona que se emocionaba. Sí. Sí. Y antes hubo una persona muy discapacitiva, muy tímida, muy cognitiva, y fue entrelazada antes de acceder en su tubo. Sí. Le hago medio y empezaba a reírse. Vale, sí. Fernando era un chico que estaba sentado en una silla y no expresaba ninguna emoción, no se relacionaba. Cuando entraba la perra, de repente, automáticamente empezaba a reírse, quería tocarla, se establecía una interacción. ¿Vale? Sí. Hablaba también, sí. Bueno, sí, dice que se estimulan la musculatura y los movimientos a través de cepillar a la perra, por ejemplo. No solo usan a la perra, sino a ti, a través de la perra, ¿no? Sí, 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 es aquello que he comentado antes, ¿no? Que el perro es un poderoso canal de comunicación entre el usuario y el terapeuta. Sí, sí, sí. Coordinan movimientos los usuarios. Bueno, ya dice la terapeuta que para ella lo mágico de esto era que todo el mundo se beneficiaba sin darse cuenta de que se estaban haciendo, o sea, se esforzaban sin darse cuenta de que se estaban esforzando. O sea, que era un aprendizaje que lo hacían de una manera positiva divirtiéndose, ¿no? Bueno, ya dice que un conocimiento que recibes cuando estás disfrutando, pues se queda mucho más interiorizado, ¿no? Aquí es de mi primer practicum y es con demencia. Bueno, la voz es mía y estoy hablando sobre un estudio. Las imágenes son de un profesor mío que después establecemos una... un ex profesor mío de la universidad que después hemos establecido una relación, podemos decir, que, bueno, diseñamos intervenciones para su empresa juntos y, bueno, pues vamos a comentar un poco este estudio que hicimos. Los resultados cualitativos del estudio sobre las sesiones de estimulación cognitiva para pacientes con demencia. Lo que hice aquí en este practicum fue diseñar un programa de intervención para estimulación cognitiva dirigido a pacientes con demencia y hacíamos el mismo programa con perros y sin perro, ¿no? Y entonces, pues, bueno, registramos los resultados y aquí comento los resultados cualitativos. Muy sorprendente fue que de manera espontaria durante las tirapias se pronunciaba el nombre de Corrinovia. Bueno, sí, pues sorprendente una usuaria que llevaba varios años en el centro que no recordaba el nombre de los terapeutas y de los poloniales del centro y el nombre de la perra lo clavaba, pero bueno, desde la primera sesión. La perra por su nombre. Cuanto, por ejemplo, a la terapeuta que la conocía, les decía un año y medio, creo, aproximadamente, nunca se dirigía a ella por su nombre y no lograba recordar su nombre. Aumento de la autoestima y mayor implicación. Realmente se esforzaba muchísimo más cuando hacía un ejercicio para Corrinovia, por ejemplo, ponerle el pañuelo y alcoolásico a Corrinovia. Ahí veríamos cómo realmente hacía un esfuerzo. ¿Oís lo que lo viste? Sí, sí, sí. Efecto terapéutico continuado, fuera de las sesiones también. La terapia de estimulación cognitiva hacía efecto fuera de la terapia. Por ejemplo, un día me la encontré en el pasillo y me explicó que esta tarde no iba a poder asistir a la terapia porque tenía que ir al médico. Y, bueno, al tratarse de un paciente de demencia, yo estaba seguro si realmente ella era inconsciente del día en el que estábamos y si realmente se había orientado en el tiempo bien. Y, bueno, pues sí, resultó que sí que era verdad que tenía que llevarla al médico y que no podía asistir a la terapia. Aquí lo importante es ver cómo realmente había trabajado la orientación y había sido capaz de ubicar la terapia el mismo día que la tenían que llevar al médico. Por lo cual, es algo que lo valore muy positivamente porque, bueno, si vemos las valoraciones cognitivas, mirando las valoraciones cognitivas de esta persona, pues vemos que realmente tiene graves problemas en cuanto al médico. El criminal resultó ser un catalizador social y un potenciador de la salud emocional y el funcionamiento social, tanto para los participantes en las terapias de estimulación cognitiva como para otros usuarios de la residencia, ya que, bueno, pues se promovía las relaciones y sentimientos positivos entre los usuarios. Sería muy frecuente que cuando me veían a mi con la perra, entrando en la residencia o llevándola a un sitio, viniesen a hablar y, bueno, a intentar saludarla y, bueno, fuese un motivo de conversación y de interacciones positivas entre los residentes. Vale. A ver, ¿cómo vuelvo a la presentación? Aquí. Vale. Entonces, vamos a ver otro vídeo, niño con trastorno de espectrocrista, mejora de la interacción social. Un vídeo muy interesante. Cómo se ve, cómo, bueno, otra vez el perro sirve como un poderoso canal de comunicación entre el terapeuta y el paciente. El niño no quiere interaccionar de ninguna manera, ¿no? Se la da para que... La retira, ¿eh? Dice, no me molestes. Por lo tanto, yo tengo información que hay tiempo... ¡Gracias! 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 ¿Qué nos puede aportar el perro al programa... de desarrollo de la inteligencia emocional. Bueno, yo aquí, según Silvia Rodríguez, y bueno, luego ya lo podemos comentar entre todos, pero mejora de la identificación de emociones, leer las emociones en otras personas, reconocer una expresión facial, lenguaje corporal de cómo se siente la otra persona utilizando el perro como modelo, a través de la observación podemos enseñarles a reconocer cómo se sienten los animales y generalizarlo a las personas. La presencia del perro en el programa de habilidades socioemocionales crea un entorno informal y relajado. Ayuda a los niños con problemas emocionales, cognitivos o de comportamiento en el aprendizaje en clase. El entorno de confort favorece el aprendizaje y ayuda a desarrollar una relación de colaboración con los otros centrándose en el animal. Al mismo tiempo que están pensando, que están pasando un buen rato, quieren seguir trabajando con el animal y aprendiendo sobre él, por lo que desarrollan una alta motivación que favorece el autocontrol. A través de un programa de terapia social con animales basada en el principio de la inteligencia emocional, podemos ofrecer una oportunidad a niños con riesgo académico y fracaso interpersonal. Bueno, coincide bastante con todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, el perro como modelo para percibir, facilitar, comprender y regular las emociones. Y bueno, aquí lo que he hecho es un poco una comparación de las emociones básicas de las personas y los perros. La expresión corporal, no verbal, que realmente no nos paramos a pensarlo, pero es que somos animales, ¿eh? Porque es que son muy parecidas. Bueno, no sé, si queréis comentar, pero yo pues lo que veo es que el perro se ríe, ¿no? Los perros, no sé si lo sabéis, pero ellos también sonríen, ¿no? Este perro está sonriendo, se ve cómo tiene la comisura de los labios. El indicador para mí, por ejemplo, no es tanto la cara, sino más que mueve la cola. La cola, pero si te fijas ya en detalles más sutiles, podemos analizar un poco cómo están las cejas, la forma de las cejas, los ojos se ven relajados, la boca está abierta, las orejas, sí, también están hacia adelante, pero no hay demasiada tensión. O sea, no eran delirios de la Disney, sino que realmente tienen expresiones. Sí, 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 ahora lo veremos. O sea, vamos a pasar por seis emociones básicas y es que es lo mismo todo lo rato. ¡No! A ver. Aquí, pues bueno, no sé, yo observo también la posición de las cejas es diferente. El perro está como mucho más relajado y aquí está como más contraída. Mucha más tensión facial en general, como en el niño, alrededor de la boca. En el perro también hay más tensión. Las orejas del perro ya vemos que están tristes, están para atrás. Bueno, al principio yo creo que sería lo más importante. Luego, el enfado. Bueno, los dos están babeando. O sea, a ver, hace mucha glacia porque aquí el perro babea un poco, el niño también. Los ojos también están como, bueno, se ven en tensión, no hay agrafación. Están muy abiertos, se ve mucha tensión, ¿no? En los dos. No sé si le ocurre a alguien algo, alguien identifica algo bien escrito. Bueno, pues bueno, pasamos al siguiente. La sorpresa. Bueno, aquí yo creo que en el perro es bastante más difícil de identificar esta emoción. No sé si se le ponen está igual. ¿What? Sí, sí. Sí, sí. ¿De qué? Esto sería otra de las pruebas de que la sorpresa no es la emoción en sí misma la sorpresa. No. Según Coleman, sí. Según Coleman. Según Catarino. Yo he cogido las seis emociones básicas según Goleman. Y ahora no entro si... Y además es esto, el perro, la cara que hace es lo que dice ella, que es de qué coño que hablas, y en cambio el niño es guau, una sorpresa, guay. ¿Qué emociones básicas, cuáles son? Yo para mí son el miedo, la alegría, la tristeza y la rabia. Miedo, alegría, tristeza, rabia. Y las cosas es discutible, la sorpresa no es. Para mí no es discutible, no es. Bueno, bueno. Pero la emoción en esa es diferente para mí. La emoción entre el perro y el niño es sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí, a ver si. El miedo. Fijaros en el blanco de los ojos. En los dos. Es lo más significativo, ¿eh? Esta para mí es brutal, ¿no? Sí, sí. Ha estado... La boca, sí, también está como muy contraída en el perro. La siguiente sería disgusto, que bueno, ya podemos entrar o no, si es una emoción básica, pero bueno, sí que podemos encontrar similitudes, ¿no? Entre el niño y el perro. Y bueno, vistas las emociones básicas, llegamos al programa de entrenamiento de inteligencia emocional, asistida por el perro de terapia. Y bueno, ya yo creo que aquí se acaba la exposición y bueno, sería que en base a lo que hemos visto un poco y al proyecto, pues ya poder desarrollar la intervención asistida por perro. Pero bueno, como en este esquema lo hiciste tú, ¿no? Supongo, Natalia. Sí. Pues bueno, competencias, habilidades sociales, autoestima, empatía, personalidad más sana. Yo creo que encaja muy bien, ¿no? Con todo lo que se ha comentado. Y luego, pues bueno, ya disminución de síntomas clínicos. Supongo que puede también encajar bien. Trastornos de conducta y agresividad, disminución, pues evidentemente también.